La cooperativa Clifema realiza una obra subterránea de media tensión. En este momento estamos por iniciar una obra importante para la cooperativa, que es el cruce subterráneo en media tensión de la ruta, para dar servicio a un nuevo emprendimiento logístico que está del lado de General Lavalle, o sea que cruzamos del lado de Partido de la Costa a General Lavalle, a unos 500 metros de la rotonda de entrada a Mar de Ajo, del lado norte. Va a permitir alimentar todo el desarrollo logístico y lo que ya existía, que era desde la estación de servicio y todos los otros depósitos que están, alimentarlo de esta nueva alimentación. La instancia de la obra es el tunelado. Una vez tunelado se pasan cuatro conductos de 110 milímetros de material plástico rígido, PRN, que permite después por dentro de los mismos pasar el conductor, que vamos a pasar de media tensión, dejando un caño de reserva a futuro, si necesitamos pasar otro tipo de elemento, ya está hecho el cruce subterráneo. En cada punta va a la respectiva cámara de inspección, que así se llama, con tapa que va a permitir acceder a donde están los cables. La tunelera es una tunelera inteligente, va a pasar a cuatro metros por debajo de la ruta y después sube aproximadamente, bueno, de este lado a unos 15 metros de la ruta, del lado Partido de la Costa, y del otro lado pasa por debajo del camino ya hecho, que es el camino alternativo a la ruta. Pasamos por debajo de eso y salimos del lado del campo, diríamos, y ahí montamos ya la línea de media tensión aérea que va a alimentar todo el frente aéreo. Nos va a permitir darle una nueva performanza a este desarrollo que va a ser logístico, más a futuro cambiar la vieja línea que va a General Lavalle, que tiene más de 60 años, montarla sobre paralela a la carrera Galo Lavalle, la avenida de entrada, hasta la ruta vieja, que será una obra para fin de año o el año que viene, y ya de a poco ir mejorando la performance eléctrica también del Partido de General Lavalle.